Suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Ahora puedes expedir tu SOAT de manera fácil y rápida en la red de puntos superfíos en el departamento del Atlántico. Visita nuestros puntos de venta y no te quedes sin comprar tu SOAT. Aplica en términos y condiciones, vigilado y controlado en ti. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la noche de hoy. Veamos nuestra primera balota. Es la número cero. En la segunda balota tenemos el número cuatro. Nuestra tercera balota es la número ocho. En la cuarta y última balota el número tres. Cero cuatro ochenta y tres. Cero cuatro ochenta y tres es nuestro número ganador en esta noche de miércoles diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo la fantástica. Desde el municipio de San Fernando en el departamento de Bolívar. Ahora en la red de puntos super giros del departamento del Atlántico juega baloto y baloto revancha. Conviértete en millonario válido para mayores de dieciocho años. Aplican términos y condiciones, vigilado y controlado mintic. Nosotros nos vemos mañana a la una de la tarde en nuestro próximo sorteo. La fantástica a la que va a ganar. Feliz noche para todos.